¡Hola y tal amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy chicos El día de hoy continuamos con su serie favorita ¡Pexelmo! Otro día aquí en esta grandiosa aventura Y bueno chicos Ha cambiado el nombre Así es, ha cambiado el nombre de nuestra lechuga Que después fue Coctel Y hoy estuve leyendo bastantes comentarios Y hoy chicos, la verdad que muchísimas gracias por todos que pusieron ahí su nombrecito Pero, me llamó la atención uno bastante curioso Y es que, tenemos a Guacamole Me gustó mucho este nombre Creo que queda bastante bien, bastante poderoso, bastante intuitivo Bastante coqueto y bastante sabroso Entonces, pues de momento lo vamos a dejar con Guacamole Que por aquí les voy a leer otros nombres que me pusieron y me parecieron excelentes Pero pues es que no puedo poner todos No se puede llamar de muchas formas este Guacameloide Así es que, primeramente era Guacate Después pusieron Guacamole El verdulero El coctel Repollo Salsa verde Vegano Pico de gallo O sea, me encantaron todos esos nombres amigos Muchas, muchas gracias por participar Pero de momento se le va a quedar Guacamole Ya que también es una cosa bastante mexicana Y este... Y pues como es verdecito y demás Pues se le va a quedar Y aparte es bastante sabroso el Guacamole Así es que, pues bueno chicos En el capítulo anterior Métete Guacamole En el capítulo anterior Este... Logramos llegar a este yate privado Donde podríamos encontrar bastantes cosas Eh... Coquetas Como las tazas ¿Se acuerdan que las tazas de la enfermera Joy? Pues bueno, aquí tenemos dos tazitas Uno de Pikachu Y otro de una Pokeball Pero... Lo malo que ya no tengo ¿Dónde meterlas? Mira, la carta fuego igual la quito, eh No le quiero mandar a nadie Así es que me voy a llevar esto por aquí Y yo creo que voy a regresar a casa Y después venimos a explorar, eh Porque si no va a ser bastante complicado Pero por aquí nos vamos a ir Porque quiero entrar a ver que encontramos Es que vean esto Está súper genial el yate Yo creo que este es el centro de comando Para poder navegar Y aquí pues, este... Ah, que por cierto me dijeron en los comentarios Que estos... A ver, ¿cómo puedo cerrar esto? ¿What? ¿No lo puedo cerrar? Bueno, me dijeron que la lavadora Y también en el refrigerador Pues, era para Rotom Y la verdad no sé cómo conseguimos a Rotom Pero... ¡Oh! Antiderretir Antiderretir Uy, no lo sé Y pear string Uy, yo creo que me quiero llevar estas, eh Limonada ¿Sabes qué? La limonada ya se va Y este... ¿Qué dejo, chicos? También me lo quiero llevar También... Mira, yo creo que voy a dejar el pico, amigos El pico Ya que el pico, pues Ya vamos a estar utilizando el diamante Porque, chicos Nos vamos a ir al nether Pero hoy no Hoy no Mira, aquí está Este también creo que es del Rotom Y también la lavadora A ver, otra gemita de estas Gema de hielo Me gustaría llevármela también Es que no sé Cómo podemos conseguir más, eh ¿Qué puedo dejar? Este sí lo quiero, la obsidiana Porque nos va a hacer bastante falta, eh Yo creo que voy a dejar la cubeta de agua ¡No! Mira, ¿qué tengo aquí? Unas semillas ¡Ja, ja, ja! Tengo unas semillas aquí Aquí está, mira, la lavadora ¡Una televisión, amigos! ¡Me la quiero robar! Por favor, chicos La cubeta que se vaya Por favor, ya quiero tener comodidades en mi casa No que nunca tengo comodidades en la casa Ah, la de esta concha ya la tengo Así es que no hay problema Ay, mira, aquí los libros Vamos a saquear, chicos Nosotros somos piratas De todas formas ¿Y esto qué? Es una taza normal No Eh, vale, vale, vale Gema de agua Ay, por favor ¿Eso qué es? ¿Agua mística? Ay, chicos ¿Qué dejo? Vale, la obsidiana la podemos conseguir rápido Así es que me la voy a dejar por aquí Y también Gema Quiero esta gema Amigo ¡Amigo, adiós! Ahí está Ahí está tu amigo ¿No? Que muy, muy amigo Pues ni tanto, ¿eh? Ni tanto A ver aquí qué encontramos Nada por el estilo Nada Esto ya lo abrimos Esto por aquí ¿Vale? Pues esta zona Ya la hemos descubierto Por aquí también Ahí está Se está haciendo de noche Y creo que me faltó un lugar Pero no sé dónde Creo que era aquí, ¿no? Ah, sí, pues ya Ya lo terminamos, amigos Ya lo terminamos Entonces Voy a regresar a casa Dejamos estas cosas Que, por cierto, ya me puse mis botas Y la pechera de hierro No sé si dejármela, ¿eh? Yo creo que sí Yo creo que ya se están Avecinando cosas Bastante tenebrosas Pero pues, este Hay que averiguar Qué pasa Así es que Voy a regresar a casa Dejamos estas cosas Y salimos a explorar nuevamente Pues, bueno, amigos Ya he regresado aquí a casita Ya se ha hecho de día Y pues, por allá puse Nuestra medalla tipo fuego Está bastante bien Creo que por ahí voy a estar poniendo Los paneles O ya después ponemos Pues, básicamente Un lugar especial Para las medallas Pero pues, de momento Aquí las vamos a estar dejando Solamente tenemos dos Pero pues, está bastante bien Y por acá Ya acomodé Todo lo que habíamos encontrado Solamente Que por ahí me dijeron En los comentarios Que la piedra Trueno Creo que sí era ¿Esta qué es? ¿Esta qué piedra es? ¡Piedra fuego! Ok, ok La piedra Trueno Me dijeron Que se la podía dar A Voltix Entonces Creo que podría ser Algo bastante bueno Para que ya por fin Llegase a evolucionar Y este Creo que se podría poner aquí No Nunca latino A donde se debe de poner Chicos Pero bueno Lo vamos a ir dejando Ahí poquito a poquito Aquí tengo las perlas De quien Del océano Y me llevo estas perlas Bueno, estas Estos objetos Porque ya ven Si encontramos Algún Entrenador Bueno, no es entrenador Sino que una persona Que nos pueda Hacer los cambios De algunos Movimientos Entonces creo que Estaría bastante Bastante bien Pero pues por eso Me los llevo Y de hecho aquí No sé si llevarme Algunas gemas Ya saben que Nos cobran luego Gemas Yo creo que sí Voy a llevar unas tantas Así Vale, otra Así Yo creo que así Y es que sí necesitamos Una ¿Cómo se llama? Necesito ¡Uy! Un Taurus En mi rancho Que buenísimo Necesitamos Una mochila Amigos Y es que no quiero meter Por ahí no sé si Me habrán dicho Que había Una forma De conseguir una mochila Y de tal Pero Estos bloques Que ven aquí Son Es decoración Es decoración Es decoración De mi casa Obviamente Pero es como Una tipo mochila Ya que estos son Este bloques De Lend Que esto ¿Para qué sirve? Bueno Es como un cofre Y te lo puedes llevar A todos lados Y aquí podemos Guardar cositas Pero obviamente Revoluciona ¿Rabot? ¿No? Creo que se llama No, no Escorbuni Escorbuni Este Ya que pues tenemos A nuestro Podrosísimo Guacamole Guacamole Y vámonos A volar Ah, espera, espera, espera ¿Hacia dónde vamos a ir También, eh? ¿Hacia dónde vamos, chicos? Ya que hemos descubierto Toda esta zona Aquí tenemos El panteón Aquí tenemos Este Donde estábamos El yate y demás No sé si ir más Para acá O para Uy, ¿qué es esto? Espérate, espérate ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, no es nada La verdad es un río de lava Vale, vale, vale Ya me había emocionado Amigos ¿Qué tal si vamos a este lado? A ver qué encontramos Igual podemos encontrar Algo bastante poderoso, eh? Que también me dijeron, chicos Que este Larvitar Ya no es tan bueno Entonces Se me han quitado Las ganas de ir para Para allá, eh O sea De conseguir A este Larvitar ¿Dónde es? Es creo que por allá Así es que ¡Va, bros, pequeño! Vuela Alza el vuelo Y llévame A mi destino, nene Vale, amigos Pues ya estamos Llegando al desierto Y vean nada más Con quién nos hemos Encontrado Por aquí Un magmar La situación de Yamcha Diminuido ¡No! ¡Le pegó! ¡Le pegó! ¡Uy! Buenísimo Yamcha Buenísimo Yamcha Otra vez Otra cascada Ahí, quémalo Quémale las patas Para que sienta el poder Bueno, no lo quemes Moja a lo mejor ¡Lo vamos a hacer, amigos! ¡Lo vamos a lograr! ¡Vamos a matar Nuestro primer boss! ¡Nuestro primer boss! ¡Qué polución! ¡Ah! Ya está Ya me tenía Un poquito Tímido Pero Logramos Vencerlo, chicos Y nos ha quemado, eh Este Este Yamcha ¡Qué poderoso es! ¡Oh! ¿Shiny? ¿Cómo que shiny? ¿Shiny stone? ¿Cómo que shiny stone? ¿Una piedra para hacer shiny a cualquiera? ¡Ah! Me dijeron que esto era un starter ¡Ay, amiguito! Te voy a picar el... ¡Ahí está! ¡Ja, ja! No lo quiero ¿Cómo que era un palo? Por favor Que no quiero el palo A ver, chicos ¿Cómo está esto que una... ¿Piedra shiny? No me dicen Si puedo convertir a cualquiera en shiny Ya saben a quién, eh ¿Guacamole? A ver, guacamole No, no Primero salió el otro, ¿verdad? No, tú regresa A ver, guacamole ¿Se convertirá en shiny? No te creo, eh ¡Ay! ¡Ay! ¡Me monté! ¡Ay, no, no! ¿Así? No, eh ¿Así? No, chicos ¿Cómo funciona esta piedra? ¿Cómo funciona esta piedra? ¡Shiny! Convértete en shiny ¡Ay! ¿O se la tengo que dar a alguien? ¡Pum! ¡Pum, pum, pum! No, es que me trepo en él Me trepo ¡Uy, no, no! ¡Vamos! No sé cómo funciona esta piedra, chicos ¿O será? Haz de cuenta Se la doy a este Y ya lo atrapo ¿No? ¿Se podría decir? Tal vez, eh Tal vez Ese sea la manera Interesante Interesante, amigos Bueno Vamos a irnos ¿Dónde estamos? Estamos No, no, no Estamos aquí Entonces vamos a descubrir Toda esta zona Toda esta parte Así es que nos vamos a ir para acá A ver qué más Logramos encontrar Que de momento Bueno Un pequeño boss Boss extraño Que ya viendo Los bosses extraño Este, los podemos Les podemos ganar Que son nivel 40 Por ahí 42 Uy, ya estamos hablando De rangos bastante altos, eh A ver, ¿de qué nivel Es nuestro Yamcha? Nivel 26 Uy, super Yamcha, eh Super Yamcha al ataque A ver si por acá Vemos algo curioso Porque me gustaría encontrar Ah, hay otro pueblo Ah, pues nos sirve bastante Para podernos curar ¿Qué? ¿Yamcha? ¿Se está curando? ¿O cómo que se está curando? A ver, ahorita veo eso Porque ¿Se curó de la quemadura? ¿Acaso? ¡Oh, sí, eh! Uy, después de un rato Se van ahí Curando solos Que eso la verdad Está bastante bien A ver Regresa Enfermera ¡Ay, cómo está, eh! Voy a curar aquí, eh Me encuentro muy bien ¿Y usted? Todo perfecto Su hermana Pues se quedó en casa Yo qué sé ¡Uy, la, la, chicos! Pepe, up Poción, poción, poción Poción, poción Antihielo Antídoto El éter No sé para qué es Pero bueno Me lo voy a llevar Me voy a llevar todo Y me voy a llevar aparte de esto, chicos Que bueno Ya tenemos como un stack De puros libros Entonces La verdad que Está bastante bien, eh Esto por aquí Perfectísimo Perfectísimo Sí, yo fui El que le construí La casita A la enfermera Yo de allá Es de mi pueblo ¡Claro! Yo le mando saludos ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Uy! Esta casa ¿Por qué está aquí así? Está como que en la tierra, ¿no? A ver ¿Qué venden por aquí, chicos? Que creo que sí tengo dinero Mira Voy a robar esto Y ya después A ver Vamos Es que mi mouse Está malo, chicos Como que ya no sirve muy bien Que digamos Pero bueno A ver Agua fresca ¡Ay! ¡No tengo dinero! ¡No tengo dinero! Ya no sabía que si tenía dinero ¿Y este? A ver ¿Vos? ¿Keyogre? ¿Cómo que keyogre? ¿Cómo que keyogre? ¿Y aquí quiere estar nivel 32? No, 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 no No, no, de hecho Vamos a dormir, ¿eh? Porque quiero estar aquí por la mañana, chicos A ver qué ¿Qué es lo que nos encontramos? Me gustaría averiguarlo A ver ¿Dónde estamos, chicos? No, no, no A ver No ¿Cómo puedo moverme? Ah, ya está Ah, hay que ir para abajo Hay que ir hacia allá, creo, ¿eh? Sí, 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 sí Así es que ¡Órale! ¡Vámonos, guacamole! Oye, espérate ¿Cómo que tiene una pokeball? Creo que ya la tengo Vale, vale, vale Vamos a irnos por acá, chicos A ver qué logramos encontrar Me gustaría Ah, por cierto Me dijeron en los comentarios ¡Ay, dientecitos! Mira quién encontramos aquí Al dientrón Y ahí está su Su forma normalita Por aquí encontré Una de estas Que casi siempre vemos, ¿eh? Ha aparecido un legendario ¡Bioma! ¡Otro Entei! ¿Dónde estás? Uy, aquí ya lo podemos explorar Muy bien, ¿eh? Porque vean Deja, quito esto Para que se vea muchísimo mejor Entei, chicos Abran bien los ojos, ¿eh? Vamos a pelear contra Entei Esa piedra me dijeron Que era para evolucionar A ciertos Pokémon Pero Todavía no sabemos a quién Porque todavía no tengo a quién No está Entei ¡Ahí estás! ¡Aquí te veo, comadreja! A ver, ¿qué nivel serás? ¡70! A ver Vamos a buscar en mi Pokédex A ver, espérenme, amigos Pokédex Pokédex Pokémon Pokémon Eintain ¿Qué me pone Einstein? ¡Ja, ja, ja! ¡Eintain, menso! A ver Eintain Ahí está ¿Cómo que Einstein? No, ¿cómo se llama? Entei Ahí está, Entei A ver Entei Ahí está ¿Me lo puedes poner? Ok, aquí está Le podríamos ganar A un legendario, amigos ¡Es tipo fuego! ¡Es tipo fuego, chicos! Creo que le podemos ganar, ¿eh? Yo no sé Yo no digo mucho Pero Creo que le podemos ganar Creo que ya habíamos tenido una Una de esas, ¿verdad? A ver, a ver, a ver Ven para acá, ven para acá ¡Ahí dónde estoy! ¡Ahí dónde estoy! ¿Dónde me fue a meter? ¡Me metió una trampa! Uy, a ver ¿Qué hay por aquí? No, no, no Vamos a salirnos Llévame, llévame para afuera ¡No, espérate! Me voy a morir Aquí está Entei Aquí está Entei ¡Míralo! ¿Cómo me hacen, eh? ¿Cómo me hacen aquí? Chicos El poderosísimo Entei Vamos a ver Si lo podemos Acabar con él, ¿eh? ¡Oh, qué majestuoso! ¡Uy, se va a meter al agua! ¡Métete al agua! Para así matarlo más ¡No! ¿Cómo es tan inteligente este Este perro del mal? No lo puedo atrapar, ¿verdad? Igual lo intento A ver ¿Dónde está Miss Bellas Ball? Yo tenía Bellas... Aquí están Vale, no te me enojes No te me enojes ¡Ete! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué se puede? ¿Se liberó? Uy, se fue para allá abajo Pero bueno, no importa Ven para acá ¡No! ¡Tortles, no! Déjame ir Tengo buen nivel Se escapó Vale, vale, vale De hecho, no, ¿eh? Él estaba más poderoso que yo ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Uy, no! Hay que... Hay que... Hay que... Hay que debilitarlo un poco, ¿eh? ¡Vamos, chicos! Esta es nuestra oportunidad De tener a nuestro primer legendario Estaría súper genial y épico, ¿eh? Vamos para allá, chicos Aquí es una buena zona para pelear Estamos presentando otras batallas ¡Órale! ¿What? ¿Cómo que no quiso...? ¡Órale! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí está, chicos! ¡Fuuuuh! ¡Nuestra primera batalla! ¡Nivel 70! ¡Vamos, Yamcha! ¡No me lo creo! ¡No! ¡No! Pues ya fue, chicos Nuestro Yamcha era el único que podía, ¿eh? ¿Y es que esto es más rápido? ¡Voy, viento, un ataque! ¡Voltix! ¡Bueno, Voltix! Era primero meter a otros, ¿eh? ¡No! ¡Es que este... Este... ¡Ja, ja, ja! ¿Te calma, Sentai, por favor? ¡Vale! ¡Draco, Draco, Draco, Draco! ¡Tú puedes, Draco! ¡Tú puedes, Draquito! ¡Lo puedes reventar, ¿verdad? ¡Drago, aliento! ¡Hazle! ¡A ese... ¡A ese legendario por ahí! ¡Toma! ¿Cuánto le bajamos? ¿El 100%? ¡Uy! ¡Está paralizado, eh! ¡Está paralizado el chicuelo! ¡Otro, otro, Draco, aliento! ¡Ay! ¡No me lo creo! ¿De verdad, Intai? ¡Bloodemon! ¡Muéstrale tu gran músculo, por favor! ¿Patada baja? ¿No, verdad? ¿Se cree que patada baja? No, es que a ver si ataco primero también La defensa ha disminuido ¡No! ¡Vamos! ¿Cuánto...? ¡No! No le bajo nada, chicos No le bajo nada No puedo creerlo ¡Otra derrota! ¡Otra derrota, eh! ¡Ataque arena! Con eso creo que le podríamos Hacer un poquito de daño, eh ¡Está paralizado! ¡No puede moverse! ¡Gracias! La precisión de Intai ha disminuido ¡Bien, bien, 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 bien! Ahora sí, bucle arena En cinco turnos No le voy a estar bajando Unos cuantos peces, al menos Es que no me lo creo, amigos Es que no me lo creo ¡Golpe bis! ¡Ah, no! Y mira el otro Me quiere atacar también Me quiere comer ¡Vamos, guacamole! ¿Tú puedes, verdad, guacamole? ¡Hazle! ¡Híjoles! Es que no tengo nada, chicos No tengo nada ¡Espíritu! ¡Espíritu del demonio! ¡Hazle, amigo! ¡Está paralizado! ¡Buena, buena, buena, buena! ¿Le voy a lanzar una Pokéball? ¿Que le lanza una Pokéball, eh? ¡Ultraball! ¡Vamos! ¡Atrámpate, eh! ¡Creo que quiere! ¡No! No se puede mover Dale otro espíritu de las sombras ¡Uso rueda a fuego! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Pero falló, eh! ¡Otro, otro espíritu de fuego! ¡Malicioso! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vamos bien, vamos bien, chicos! ¡Vale! ¡Le voy a lanzar otra Pokéball! ¡Le voy a lanzar otra Pokéball! ¡Ultraball! ¡Vamos! ¡Atrápate! ¡Ente! ¡Uno! ¡Dos! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Hay que bajarle un poquito más! ¡Hay que bajarle un poquito más! ¡Guacamole! ¡Guacamole! ¡Oh, y dale! ¡Más fuerte, guacamole! ¡Oh! ¡No sé qué hacerle, eh! ¡No sé qué hacerle! ¡Hoja afilada! ¡Es que es lo mismo, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Guacamole! ¡Tú puedes! ¡Ha disminuido mi defensa! ¡Con un golpe me mata, eh! ¡Con un golpe! ¡No sé si atacar, man! ¡No! ¡Ya no tengo con qué atacar! ¡Oh! ¡Le voy a lanzar una Pokéball, chicos! ¡Le voy a lanzar una Pokéball! ¡Ultraball! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Atrápate, Intel! ¡Atrápate, Intel! ¿Dónde está la Pokéball? ¡Ahí está! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No! ¡No me lo puedo creer, amigos! ¡Hemos perdido! ¡No! ¡Otra vez! ¡Y con el mismo! ¡Ya llevamos dos, ¿no? Con él creo que tampoco podía... ¡Ay! ¡Ahora cómo me puedo! ¡Tengo que ir a caminar! ¡Tengo que caminar, chicos! ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! ¡Está creo que por ahí! ¡No puede ser, amigos! Mira, me sirvió bastante la armadura, ¿eh? Si no, ahí me moría, yo creo Sí, ahí me moría Pues bueno, voy a ir al centro Pokémon, amigos Voy a recuperar mis Pokémon ¿Y qué es esto? ¿Qué? ¿Flote? Este nunca lo había visto, ¿eh? A ver Vamos a ver si lo podemos atrapar ¡Ay! No quiere atraparse ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Atrápate! ¡Atrápate, atrápate! ¡No! ¡No! ¡Ya es cobarde! ¡Vien para acá! ¡Ay! ¡Atrápate, atrápate! ¡Vamos! ¡No! ¡Se me rompió una! ¿Por qué no se atrapa, tú? A ver, ven Ven, 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 ven Sí, chicos Después de un legendario Voy a tratar con este ¡Ja, ja, ja! A ver si se puede ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se liberó! ¡Ay! Que se quede ya Bueno, chicos Pues, ni modo Así es la vida De cruel Y de fea para mí Vean aquí A quién me acabo De encontrar, amigos A Chimchar No sé si capturar ¡Vente para acá, mono! Por favor ¡Atrápate! ¡Vamos, mono! Que te quiero en el equipo ¡No! ¿Por qué se libera? ¡No te liberes! Ven a mi equipo ¡Uy! Hay que matar a ese Porque nos da muchísima experiencia, eh ¡Ay! Es que lo voy a matar Con todos mis Pokémon, amigos Ya estoy bastante, bastante poderoso Para un nivel 9 Que tiene este Poderosísimo Bueno, este ¿Cómo se llama? Este starter Pero no lo sé ¡Vamos, Chimchar! ¿No quieres estar conmigo? ¡Órale, pues! ¡Una super! ¡Ay! Ven, 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 ven ¡No! ¡Se me rompió todo por tu culpa! Nada más tengo esta, amigos Y nada más tengo estas ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¿Es en serio? ¡Vamos! ¡Atrápate, Chimchar! Por favor Te quiero en el equipo Bueno, igual y no Pero necesitamos atrapar a muchos ¡Vamos! ¿No le di? ¿What? ¿No le di? Ahí está, ahí está, ahí está ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Está así, eh! ¡No puede ser! ¿Es en serio? Vale, vale Ahí va Ahí va Ya es la última, chicos Ya es la última Si no se atrapa aquí ¡Lo mato! Hay que dejarlo, pobrecillo, amigos Pobrecillo Necesito tener a un Pokémon ¡Ay! Pues aquí tengo la PC, Trush De hecho, voy a dormir Ahí está Para que se haga un poquito de día Para que se vea muchísimo mejor Y, este... A ver, deja, rompo esto Y aquí sacamos A ver, sacamos a alguien Nivel 9, eh Nivel 9, nivel 9 Nivel 25 Nivel 18 ¡7! No, esto me lo va a matar Luego, luego Me lo va a matar Luego, luego, chicos Nivel 5 Pues no... Yo creo que nada más Este, gelatina, eh Vamos a cambiar por gelatina Y a ver si... Si lo podemos atrapar a este Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está el Chimchar? Mira, aquí hay una Pokéball Chimchar está acá, ¿no? ¡Chimchar! ¡Órale, Chimchar! ¡Ah! ¡Que está en una batalla! ¡No, hombre! Lo van a matar ¡No, hombre! ¡No lo mates, por favor! ¡No puede ser! ¡Lo mató! No me lo puedo creer, amigos Les digo que Qué suerte estoy teniendo, eh Qué suerte tengo El día de hoy Pero bueno Vamos a seguir explorando La zona... ¿Qué es eso? Ah, vale, un entrenador ¡Ah! Me dijeron No sé si sea este Sí, sí Me dijeron que este era Un pseudo-legendario, ¿no? Nivel 43 Dale, pues Óndale, pues Órale, pues Si ya estamos aquí Para la batalla, ¿no? ¡Vamos, Mug! ¡Vamos, Gelatina! ¡Ale, gas venenoso! ¡Ay! Me lo mató Ah... ¿Este qué es? Tipo lucha Me dijeron que era Tipo lucha Roca, ¿puede ser? No sé si era tipo Lucha roca, eh La verdad no recuerdo Vamos a darle Puño fuego Sí, sí Puño fuego, chicos Debería de resistir En unos cuantos ataques, eh Ahí estamos ¿Cuánto le bajo? ¡No le bajo nada! ¡No le bajo nada! A ver, Drago Aliento Yo creo que ahí Sí le bajo más, eh Con Drago Aliento Le debo de bajar Un poquito más Vale, vale Perfecto Otro Drago Aliento ¡Uy! Y lo paralizo ¡Qué buenísimo! Ahí estamos, vamos Otro, otro por ahí Vale, yo creo que con esto Ya lo podríamos Capturar, eh Híjole Se me va a morir Mi Draco Y no quiero que se muera Vamos a cambiarlo por Mmm... Yamcha Ahí está A ver Está intimidado Que la verdad Nos viene de lujo Iba a quitar a nuestro Guacamole ¿A quién también me lo va a matar? No puede ser Pokeball Ultra Ball ¡Vamos a trap! ¡Atrápate! ¿Cómo se llama? ¡Hakamo! Algo así ¡Hakamo! ¡Atrápate, atrápate! ¿Cómo que se va a liberar? No te liberes No te liberes Otra Ultra Ball Vamos Que ya no me quedan Pokeballs Tenemos que comprar más, amigos Tenemos que comprar más ¡Ah! ¡No! ¿Cómo crees? Vamos, vamos, vamos Me está bajando mucho la defensa En un ataque me va a matar, eh En un ataque me va a matar este ¡Hakamo! ¡Hakamo! ¡Te quiero en el equipo! Oye, puede ser bueno ¿Sabes por qué? Porque Blue Demon no puede evolucionar No puede evolucionar Blue Demon Ahora que lo recuerdo, eh Necesitamos el intercambio Y para el intercambio Necesito otra persona ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí está! ¿Cómo de que no? Con mucho gusto, chicos ¡Lanza llamas! Este sí lo quiero, eh Este sí lo quiero, chicos Gran que puede llegar a causar quemaduras Pues quitamos este, eh Sí, quitamos asco, chicos Quitamos asco, así ¡Perfecto, nenes! Ahí lo tenemos Y a ver si es que funciona A ver, por aquí vi un entrenador, creo O ya se fue Mira, ahí está su pre-evolución Esa es la pre-evolución Pero... No quiero Yo quiero a uno más poderoso No sé si sea ese, la verdad Era un nivel alto, ¿verdad? Cuarenta y tantos, creo yo Cuarenta y tantos Un Graveler ahí Manota, chicos Almanotas ¡No! Nivel 7 ¿Qué me vas a hacer? ¡Por favor! ¡Vamos, guacamole! ¡Uy! Espérame, 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 espérame Vamos a cambiar aquí de equipo Vamos a poner a nuestro Este aquí Este por acá Y ya estaría Perfecto, chicos Perfectísimo Vamos a sacar a nuestro guacamole Y que... ¡No! Espérate No, es que estamos sufriendo de Pokeballs Y tú Ahí me las tiras ¿Qué es ese? Ah, vale Pero está grandote ¡Uy! ¡Ese está bien grandote! ¡No! Vámonos, vámonos De hecho debería de Tratar de capturarlo, ¿verdad? Para tener a todos los Pokémon En la Pokédex Pero bueno Ya después será, amigos Ya después será Pues encontramos por aquí un pantano Y estaría bueno Si es que encontramos Algún tipo de construcción La verdad que estaría bastante, bastante bueno Pero creo que no va a ser la oportunidad ¿Verdad, amigos? Oye, este lugar está bonito Oye, este lugar Aquí para tener tu casa La verdad que estaría bastante, bastante bueno Bastante, bastante bueno, chicos A ver por acá Logramos encontrar algo al menos Al menos algo Por ahí coqueto Bonito Pues este lugar, como les digo Está bonito, ¿eh? Me gusta Pero si le hace falta Algo por aquí Ojalá un Shiny La verdad estaría bueno, chicos Estaría bueno Uno de esos A ver, a ver, a ver Se acaba de ir esta A ver, ¿qué será esta Raid? Volter Creo que es Volter No, no quiero con Volter No quiero a Volter, amigos No queremos de momento a Volter Pues no, ¿eh? Creo que no Voy a, voy a navegar un poquito más A ver qué logramos encontrar Y si ya no encuentro nada Pues Pues, pues Amigos Pues no encontré Absolutamente No Vean esto Lo que acabo de encontrar Creo que es Otro Gimnasio Pokémon Así es que vamos a echar un pequeño vistazo Porque quiero ver De qué tipo será No me digas que es fuego Fuego también, ¿eh? No puede ser fuego esto ¿Qué es esto? Yo creo que debe ser tipo roca, ¿no? Yo creo que ¡No! Déjame huir Déjame huir No, por favor Por favor Gastro de un nivel Uy, pues esto me lo mato rápido, ¿eh? Yo creo Gastro de un Ja, 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 ja Sáquese de aquí Ahí está ¿Qué? ¿Otro? Uy, 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 uy Gligar Hoja filada, pues Yo no quería entrar, amigos Yo no quería entrar Luego, luego, aquí Me ponen aquí a atacar, amigos A ver, hoja filada ¿Cuánto le hacemos? No creo que le haga mucho, ¿verdad? Evito el ataque y se está recuperando No, por favor Por favor Vale, le bajo un poquito más Ese es tipo veneno Ya sé, pues voy a cambiar de Pokémon ¡Ay, Draco! ¿Qué te hicieron? Estoy muy mal con los Pokémon ¡Vamos, Mandíbula! ¡Vamos, Mandíbula roja! Creo que este puede hacer algo, ¿eh? ¿Una Mandíbula roja? ¡Ay, creo que no! Creo que no los tengo bien entrenados hoy, ¿eh? Evito el ataque Placaje, dale, placaje ¡Nivel 34! ¡Nivel 34, amigos! Tengo un poco de miedo, ¿eh? Es que no tengo para hacer nada ¿Bucle Arena? No sé si le hago algo con Bucle Arena Que creo que no, ¿eh? ¡Ya, mátame si me vas a matar! No estoy en condiciones para poder pelear Vale, el Draco A ver si no me lo matan a Draco, amigos ¿Qué? ¿Me lo mató de una, Draco? Vamos, Blue Demon Fuerza Con fuerza creo que sí, ¿eh? Pero este es volador Es volador, ¿no? Porque si es así me va a matar de un golpe Se está curando No, no te cures No te cures, no te cures, Gligar Mira, ¡ay, no! Me está dando flojera este entrenador, ¿eh? Me está dando flojera este entrenador A ver, puntapié, ¿cuándo le hacemos con puntapié? Vale, vale, vale A ver, guacamole Vale, amigos Pues me ha ganado Y lo dejé a un PS ¡Un PS, amigos! ¡Un PS! No, me quería sumar ¡Uy! Aquí hay bastantes libros, ¿eh? Aquí hay bastantes libros, chicos Pero bueno Creo que por aquí vamos a dejar El capítulo del día de hoy Hemos encontrado Un nuevo Gimnasio Pokémon Que la verdad nos viene de lujo Ya hacía falta otro gimnasio Bueno, que lo acabo de pasar, ¿verdad? Pero pues Está bastante bien A ver si aquí hay un centro Pokémon Debería de haber Vale, por aquí hay, chicos Y pues nada Por aquí voy a dejar el capítulo del día de hoy Espero que les esté encantando Esta serie tanto como a mí Déjate este poderosísimo like Un gran comentario Los agradece Suscríbete Y nos estaremos viendo En la próxima ¡Bye, nenes!